¡Bueno chicos! Estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a jugar con una nueva arma. Estoy muy contento. La he conseguido en mi cuenta normal y corriente. Me he dejado la vida y muchísimas gemas, pero me da igual, porque las gemas las recupero riéndome. O sea, me río y mientras me estoy riendo me estoy recuperando las gemas. O sea que bien, está muy bien. Vale, fusil de madera y se cae tranquilo. O sea, el arma me gusta, el nombre me gusta un montón. Vale, vamos a probarlo sin más. Me callo la boca, vamos por aquí, no sé lo que estoy haciendo. Vamos a aquí mismo. No, me he enfado mucho. Aquí. Joder, da igual. Me he enfado en todos los sitios, así que bien. Vale, vamos a enfadarnos por lo menos en un sitio que me guste, que sea bonito. Atentos todos chicos. En tres. ¡Dios, qué guapa está el arma, tío! ¡Qué bonita es! Se mueven hasta las plantas cuando giras el arma. Joder, qué físicas. Vale, me ha matado el niño W. Perfecto. Atentos todos. Uy, por el momento estaría tocado ya el chaval, ¿no? En plan, no creo yo que esto haga... ¡Hostia! Creo que hace muchísimo daño, ¿eh? ¿Hace críticos esto o qué pasa aquí, tío? O sea, estoy notando que hay gente de mierda, como siempre, como en todos los sitios. Pero, al menos, no es con gente que... ¡Madre mía! Esta arma hace muchísimo daño, tío. Es decir, a mí esta arma me está haciendo bastante daño. O sea, que mata mucho. Al menos lo que yo estoy notando, ¿eh? Cuidado, igual me lo estoy inventando claramente. No, sí. Esta arma hace muchísimo daño, ¿eh? Eso está con un daño incrementado, tío. Pues me gusta. Quitamos esa basura de ahí y ponemos mi basura. Que mi basura es mucho mejor que la suya. Vale, pues... ¡Como carga! ¡Hostia! Me gusta. Mi favorita. Siempre digo lo mismo, chicos, cuando son una nueva arma. Pero es mi favorita. Vale. ¡Ja, que mate! Vamos a este mapa, chicos. Que es un poquito menos traumático para mí. Aunque es bastante más... Me enfado bastante más. Pero vamos a tranquilizarlo. Igual aquí en un campo abierto... Vale, matamos a este. Es que es complicado hoy en día, chicos. Encontrarse un lobby que no esté la gente reventando. ¿Me entendéis? Con el 2-3-pan de mierda. Es un poquito complicado. Hoy en día esto no ocurre. O sea... Es que está brutalísima la arma, tío. Está muy guapa, ¿eh? O sea, aunque no me estén dejando jugar bien. Y disparar como a mí me gustaría. Está muy guay. Oye, una pregunta. ¿La gente de Pixel Gun va a poner en algún momento de su historia bots en las partidas? Es decir, ¿se pueden poner bots, chicos? Oye, eso lo he soñado yo en algún momento. Porque, que yo sepa... El arma es muy buena, ¿eh, chicos? Ahora fuera de coñas. El arma esta es muy buena. Al menos lo que yo estoy notando, ¿vale? Si intentas disparar a la peña... O sea, yo la veo bastante guay. Además, ¿sabéis lo que me gusta a mí de esta arma, tío? Cuando cargas, tío. O sea, las físicas del arma son muy bonitas, tío. Sin más, ¿eh? Míralo. Es que es brutal, ¿eh? O sea, estoy tan contento de tener esta arma, tío. Estoy contento. O sea, sin más. ¿Me he gastado muchas gemas? Me da igual. O sea, además... Además, no han sido gastadas de gemas... O sea, no me he gastado gemas en el arma sin más, chicos. Si veis mis vídeos anteriores... O sea, si veis el vídeo que he subido otro día... O sea, antes. El vídeo que he subido antes. Estaréis comprobando que no he gastado gemas en esta arma simplemente. O sea, ha sido también en muchísimas otras cosas. En cajas, en llaves... Cosas que me han dado gemas. Cosas que me han dado... Más armas que tengo guardadas para más vídeos. Skins. ¿Qué más me han dado? Chicos, he conseguido un montonazo de cosas. O sea, no son llaves... O sea, no son gemas gastadas... Si te ponen invisible, no veo absolutamente nada. No son gemas, chicos, gastadas sin más. ¿Me entendéis? O sea, claro, si fueran solo gemas para una arma... Demasiadas gemas serían, tío. Ni de coña me gasto yo tantas gemas en un arma. No ser que sea algo demasiado bueno, ¿me entendéis? O algo increíblemente que yo quiera. Pero, en este caso, me he gastado gemas. Muchas. Pero no ha sido para nada. ¿Me entendéis a lo que me refiero, chicos? Se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? La tontería que estoy diciendo. Ay, qué pesadez de gente, tío. Y encima has suscriptado. ¿A qué te baneo? Es broma. Un saludo para ti, compañero. O sea, me hace mucha gracia. Porque me están matando mis propios suscriptores. Con dos cat spam que luego más rabia me da. Y encima me dice que ve mis vídeos. O sea, es para banearlo, ¿eh? Evidentemente no lo hago, hombre. Obviamente. Un saludo para ti, compañero. Mátame más. Dame en toda mi cara. Hostia, hemos hecho una misión, ¿vale? Me mola. Pues eso, chicos. Básicamente es para algo, macho. Está bien. ¿Sabéis? Lo gasto para algo, macho. Y para hacer los vídeos, joe. Yo estoy contento. Que es lo importante, chicos. La contentura de cada uno. Joder. Mira, mira, mira. Esto guapo, está guapo. Pero eso sí. Hay que saber apuntar y disparar. Que yo soy muy malo, chicos. O sea, el disparo está bien, pero... Tengo que aprender un poquito más. Sin más. Pero el arma hace mucho daño, ¿eh? Me acabo de fijar yo. Sí. El arma está bastante bien para ser una metralleta, ¿eh? Cuidado. Un saludo para D4. Un saludo para ti, compañero. D4. Vale. D4 y estaba jugando en un mapa de ajedrez. Eso tiene gracia, ¿eh? Me gusta. Para eso turístico. ¿Cómo sería aquí esta arma, chicos? O sea, una mierda, ¿no? Porque es muy grande el mapa. Igual se me da mal. Bueno, igual no. Hostia, qué susto. Toma, no, el arma parecía rara. Vale, tío. Ahora, en serio. No dejo de mirar el arma. Es muy bonita. A ver, dejadme. Mira. Mira cómo dispara y cómo sale el efecto de disparo con la hierbecita. Y mira cómo carga. Quita el efecto del agua. Es muy World of Warcraft, ¿eh? La última expansión que salió, ¿no? ¿Cuál era? No, la anterior. A ver, a ver. ¡Buah! ¡Qué sensación! ¡Qué guapo, tío! Muy chulo, ¿eh? Chicos, fuera de coña. Muy chulo, ¿eh? Mira, si pongo esto aquí. Sería muy fuerte. Porque no haría nada, ¿no, chicos? Sin más, ¿no? O sea, haría. O sea, ¿mi torreta va a matar a esa torreta? Hostia, hostia, hostia. Que mi torreta me ayuda, ¿eh? Puta, macho. Quitañino. Vas tú a romper mi torreta. Todo lo que pasa aquí. Pero bueno. Chicos. Muy contento, muy contento, muy contento. Muy contento de tener esta arma. De haberla conseguido. La verdad. Me gusta muchísimo, tío. El aspecto. Lo que no me gusta tanto es que cada vez que meto una partida de mierda. Pixel Gun me pone en una partida empezada. Eso sí que es obvio que no me gusta. Pero eso ya lo llevo haciendo durante... Desde que yo he jugado al videojuego. Entonces, ya da igual, ¿vale? O sea, me enfado igualmente. Porque no voy a dejar de enfadarme nunca en la vida de esto. Pero me da igual. Ya está, ya está. Ya estaría. Pero bueno. GG. GG. Buena arma, tío. Y además que tiene muchísimo daño. Lo he notado. Lo he notado. O sea, no es un arma que dices tú. Bueno, es una metaneta sin más. Ya, pero tiene un daño considerable, ¿eh? Se le nota el daño bastante bueno. La verdad. No tiene zoom, ¿no, chicos? No, no tiene zoom, ¿no? Pero eso me da igual, tío. Yo los zooms nunca los utilizo. Vamos a poner esto aquí. Buah, qué guapada, tío. Me gusta muchísimo, ¿eh? Lo admito, chicos. Y la nueva skin que ha salido, chicos, esa que es de galaxia. Yo tengo la armadura de galaxia, ¿no, chicos? El evento este, ¿no? Porque no me salen las cajas. Eso quiere decir que mi cuenta ya lo tiene. Pues me falta la skin. La voy a intentar conseguir, ¿eh? En el cofre de 150. Por cierto, poco se habla de que han bajado los precios del cofre grande de rojo. Muy bien. Pero claro, lo han bajado porque ahora ya no se puede conseguir casi prácticamente nada, chicos. Es normal. Pero qué guapa está esta arma, por Dios. Me estoy fijando bien. Estoy emocionado, ¿eh? Madre mía, tío. Qué guapada, tío. Bah. Ahí he lanzado fenomenalmente bien las shirukens, que es lo que a mí mejor se me da. Lanzar los shirukens y no darle a nadie, eso es lo que mejor hago yo. Pero bueno, estoy contento. Vamos a este. Dios. Mira, 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 mira. ¡Guau! Como mola, tío. Y encima, hostia, y no me acordaba ya que voy a jugar en PC con esta arma. Dios, me la voy a equipar. Hostia, es que en PC Betrick hay que hacer una nueva serie, en plan, es que no sé qué hacer, es decir, porque hay tantas armas que quiero jugar en PC y probarlas y ver si se me da mejor o compararlo. ¡Hostia! Podemos hacer una serie, chicos, que sea comparando las armas de PC con las de móvil y a de la gente. Enrique, ¿cómo vas a comparar las de PC con las de móvil si son las mismas? ¡Hombre, compañero! Ya lo sé que son las mismas y está muy bien, pero no es lo mismo manejo. A mí no se me da igual de bien jugar en PC que en el móvil, igual en PC se me da como el culo y en el móvil soy Dios o al revés. A lo mejor en el móvil soy una mierda, que lo soy, y en el PC dices, Enrique, tío, ¿eres tú? Y yo sí, soy yo, soy yo. O sea, ¿quién sabe? No se sabe nunca. Y a lo mejor en el móvil, en el PC, practico mucho porque voy a jugar más tiempo. No se sabe. Entonces, claro, cuando vaya a jugar armas importantes, puedo hacer la comparativa de cuando la jugué en el móvil versus cuando la jugué en PC. ¡Hala, ya tenemos nueva serie! O sea, Enrique Moby jugando en PC con la Ultimatum y Enrique Moby jugando en móvil con la Ultimatum. Hago un vídeo comparando los dos, a ver dónde juego mejor. ¿En PC o en el móvil? Acabo de inventar una serie para el canal. Bueno, chicos, cuando salga la Pixel Gun de PC, ya tenemos nueva serie. Si la veis en algún otro sitio, recordad que lo he dicho yo antes, ¿eh? O sea, lo he dicho con mis propias voces ahora mismo y está hasta en TikTok. ¡Vale! Así que, bueno, vamos a darle. Es buena serie, buena serie. Ya que se me ha ocurrido, la verdad. Así miramos la nostalgia de cómo se jugaba en el móvil a ciertas armas chulas, porque no lo voy a hacer con todas. Hay más de mil armas y pico y ya se subió todas. Versus lo que haría en el este, tío. Lo que haría con el PC. Igual soy muy bueno jugando en PC con la Ultimatum. Chicos, quién sabe. Aún no lo sé hasta que no lo vea. 120 FPS. A ver, me lo creo, por supuesto. Pero tengo que verlo, ¿eh? Tengo que notarlo con mis propios ojos. O sea, tengo que verlo bien. Tengo que decir, hostias, lo son. Porque sí, porque sí. Esto hay que verlo. O sea, no es tan fácil. Pero bueno, lo vamos a ir viendo estos días que salga el juego en PC. Que sale ya dentro de una semana, ¿no? Sí. Así que bueno, muy contento. Estoy muy contento, la verdad, chicos. Y muy contento por haber conseguido esta arma, tío. Me gusta un montón y mata muy bien. Y los gráficos son buenísimos. Y pega unos tiros a la cabeza que flipa. Soy el mejor... Mirad, jodido. Qué bien disparo con esta arma, macho. Madre mía, qué bueno soy, macho. ¿Ese me ha matado? Pues yo me vengo. Desde lejos. Ahí está, me vengué. Ahora hacemos así, ponemos esto aquí. Y me matan, pero igual esa arma puede matar a alguien de por allí. ¿Quién sabe, tío? Vale, pues una victoria con esta arma, que era lo que necesitaban. 31 kills. Le he ganado al chaval de abajo porque ha hecho menos puntos, simplemente. Pero ha hecho las mismas kills que yo. Así que muy bien. Bueno, pues chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Me ha gustado mucho. O sea, una barbaridad contento. Esto sí está guapo, tío. Ha habido muchas veces que me he comprado armas. O que me han tocado armas. O que han sacado armas en los eventos. Y no han estado mal. Era en plan, bueno, está bien. Pero esta vez está muy bien. Esto está guapísimo, eh. Ya lo digo yo. El nombre me hace gracia. La skin es súper bonita. Las físicas de cuando tú pruebas el arma. Tío. Muy bien. Mira cómo se mueven las hojitas cuando caminas. A mí estas cosas me gustan mucho. Mira. Y quita la vida muy rápidamente. Mira. La quita relativamente rápida. Nah. Esto tiene mucho daño. Está muy bien, eh. Y como carga la animación. Buah, tío. Qué muy bueno, eh. Buah. Esto está muy guapo. Así que nada, chicos. Dejadme en los comentarios qué opináis. Si os mola. Si no os mola. Si la habéis podido conseguir. Yo, de suerte. Ha sido de suerte. Ya habéis visto el vídeo antes que este. Si no lo habéis visto, tenéis que ir a verlo. Para que veáis cómo he conseguido esta arma. Y lo mucho dinero que me he dejado. Y la locura que he sido. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.